Tiempos oscuros están por venir Tiempos muy oscuros ¿Es en serio? ¿No cree que está exagerando un poco? Bienvenido a Apocalipsis, señor calamardo Que transita guapos y guapas espero Y se encuentren bien el día de hoy mi gente hermosa Bueno mi gente el día de hoy 31 de agosto Les traigo otro suculento mod de gráficos Para su sabroso GTA San Andreas de Android Ya que el anterior video de gráficos para GTA San Andreas Tuvo apoyo pues decidí traerles otro suculento mod de gráficos El cual está uff bien sabroso como la Carla XDD Que rico Bueno ya en serio antes de pasar a ver este mod Quiero decirles que este mod es compatible para teléfonos de gama media y alta Pero por si las dudas hagan una copia de seguridad En caso que no sepan hacer una copia de seguridad En la descripción de este video Les dejaré un video tutorial donde enseño a hacer una copia de seguridad Más aparte quiero dejar dicho que el creador de este mod no soy yo Así que créditos a su respectivo creador Bueno hijos de su mauser madre pasemos a ver el mod Te extraño mucho Hijo de mi puta Todavía me quieren Hijo de mi puta 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 Hijo de mi puta